Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, continuando con el curso de Excel avanzado. En este tutorial hablaremos, o en este capítulo hablaremos un poco, o hablaremos con respecto a cómo crear nuevas plantillas. Como ya se había visto en el primer tutorial, o en el primer capítulo, pues vimos cómo configurar el destino de las plantillas que creemos. En este caso vamos a ver cómo crearlas. ¿Por qué motivo? Como ya se ha mencionado anteriormente, en la medida que se va avanzando en un proyecto resulta más elaborado, más cansado, hacer tareas repetitivas, como por ejemplo crear los encabezados, los rubros, yo no sé, varias cosas, que lo ideal es trabajar con plantillas. De tal manera que ya nada más después, trabajar en función de una copia de una plantilla, y en función de ello poder ir actualizándola, o ir actualizando diferentes copias de la misma plantilla. Y bueno, en este capítulo hablaremos cómo crear estas plantillas. Y bueno, para esto vamos a utilizar este pequeño formato muy rápido que hicimos sobre una facturación mensual, en la cual nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a guardar como, y en examinar, voy a hacer un paréntesis aquí, esto es Excel 2013, en realidad estas herramientas las van a poder utilizar también en el Excel 2010, incluso en Excel 2007. Habrá excepciones, o por ejemplo como esta, que en el Excel 2010, pues bueno, no nos manda esta pantalla, sino nos manda directamente al explorador de documentos, pero bueno, sería, básicamente en el 2010 se brincaría este paso, en el caso del 2013, damos aquí en examinar, y en el 2010 nos manda directamente a esta pantalla, aquí no, aquí no tenemos que pasar a esto, y lo vamos a explorar, y lo vamos a guardar entonces como plantilla de Excel. Ok, vamos a darle aquí, vemos, o confirmamos que efectivamente nos va a mandar no mis documentos en una carpeta al aire o en escritorio, sino directamente a la carpeta que ya configuramos en el capítulo 1, sobre plantillas personalizadas de Office. Ok, vamos a guardar por ejemplo entonces con el nombre de gastos mensuales. Ok, vemos que la extensión no es de un Excel normal, y bueno, vemos entonces que nos lo guarda como xlsx, es decir, es diferente a, perdón, lxtx, que es diferente a un Excel que es lsx, es decir, al final cambia la t por la s, eso es una plantilla, le damos guardar, confirmamos. Y bueno, ya lo tenemos, ok, y bueno, para esto vamos entonces, ya lo tenemos guardado de esta manera, vamos a abrir un nuevo documento, vamos a archivo, abrir, bueno, más bien sería nuevo, vamos nuevo. En el Excel 2013 nos va a mandar esta pantalla, en la cual divide destacada y personal, ok, en el 2010 no, nos lo va a mandar directamente, vamos a ver una columna en la parte de arriba donde va a ver este archivo, vamos nuevos y va a ver plantillas, entonces vamos a seleccionar plantillas, en este caso vamos aquí a personal, hay que recordar que Excel ya tiene plantillas preestablecidas, pero tenemos que irnos a las plantillas personales, y vamos a ver que encontramos ya nuestra plantilla que es para facturación mensual, le damos clic, ah, ok, me manda esta advertencia porque ya está abierta, vamos a darle a aceptar, nuevamente, nos vamos a archivo, dado que anteriormente no lo rechazó porque ahora tenemos abierta, vamos a ir nuevamente a nuevo, personal, vemos la plantilla, le damos clic, y en esta ocasión ya nos la abre, ahora sí, nos la abre con la plantilla, y pues bueno, ya con esto ahora sí ya podemos trabajar, ok, y vamos a observar que aquí en la parte de arriba dice facturación mensual 1, significa que de la plantilla, esta es la copia 1, ok, es decir, nos crea un documento en función de la plantilla, y ya no está pre, eh, pre nombrando, no sé cómo llamarlo, pre estableciendo, como facturación mensual 1, ok, para esto pues bueno, ya vamos a poner en mes, vamos a cambiarle, vamos a ponerle por ejemplo enero, y le damos archivo, ahora sí, guardar, como, nos vamos a guardar, y vemos, que por ejemplo, igual si lo hacemos directamente desde acá arriba con el icono de guardar, le damos guardar, nos da la opción de guardar, este, nos tenemos que indicar cómo guardarlo, le damos examinar, y ahora sí ya lo guardamos ya no en plantilla, sino como documento, en esta ocasión ya nos lo da con una extensión xlsx, es decir, un libro de Excel normal, no es plantilla, y nos lo manda en documentos en general, no en la carpeta de plantillas, y ahí podemos ponerle por ejemplo facturación mensual 1 enero, posiblemente, y ya tenemos el documento, vamos a guardarlo, y entonces ahora sí ya tenemos, por ejemplo, facturación mensual enero, ¿sí? Y bueno, y ya de esta manera, pues ya tenemos este, el documento generado muy rápido, con este ejemplo, tal vez uno pensaría, bueno, para poner nuevamente, para que nos guarde nomás una plantilla, donde tiene facturación mensual, departamento, y esto, pues bueno, no es la, pues no sé, no sé, tal vez sería como un retrabajo, hacer mucho trabajo, en realidad, esto es para cuando ya tenemos, por ejemplo, fórmulas, tenemos funciones, tenemos plantillas muy elaboradas, esto no es una plantilla elaborada, simplemente es un ejemplo, en el cual, tener que hacer constantemente, uno por uno, fórmula por fórmula, pues bueno, es muy tardado, es muy complicado, entonces lo ideal es trabajar con plantillas, las cuales, como vemos, cuando abrimos una de ellas, automáticamente nos crea una copia, y nos crea otra copia, y nos crea otra copia, conservando los atributos de la plantilla, es decir, las funciones, todas las características que nosotros guardamos en la plantilla, las vamos a conservar, y nada más vamos a guardar copias, de cada una de ellas, ok, esto pues hace un trabajo, hace el trabajo de manera más eficiente, más rápido, más ágil, y vamos a ver que incluso, por ejemplo, Word, en este caso Excel, vamos a archivo, nuevo, vamos a encontrar ya plantillas, preelaboradas o preestablecidas de Excel, aquí las vamos a tener, algunas de ellas, otras más, por ejemplo, ya nada más buscándolas en el navegador, nos drogueamos en Excel, en Office, y descargamos, por ejemplo, más plantillas, ok, esto ya depende de la necesidad de cada quien, lo ideal es tener, porque estamos hablando de que son plantillas genéricas, cuando uno crea sus propias plantillas, ya tenemos, por ejemplo, si tenemos una empresa, o lo queremos hacer para un proyecto universitario, o yo que sé, ya podemos tener logos, funciones, formas, todo, todo aquello que nosotros nos dedicamos a hacer, de manera particular, para un ejercicio particular, una plantilla genérica, pues bueno, puede provocar, que digamos, que nosotros adoptemos errores, que se están generando en la plantilla, o no tanto errores, sino que son casos muy genéricos, que tal vez no sean adecuados, o ad hoc, a nuestro proyecto que estemos manejando, entonces lo ideal es crear nuestras propias plantillas, ok, pero bueno, aquí siempre está la posibilidad de buscar plantillas, y pues bueno, nos van a salir plantillas genéricas, siempre y cuando, pues nos logremos aquí, este, con Office, en su base de datos, en este, pero, otras que ya tenemos aquí, bueno, pre, este, precargadas, bueno, espero que les haya servido esto, de cómo, cómo crear una plantilla, y este, y cómo abrirlas, y generar copias, en función de ello, si tienen dudas, porque bueno, este es un ejercicio muy sencillo, como yo les había mencionado, este, la idea de una plantilla es, que ya tenga cargado funciones, fórmulas, macros, todo, todo ya, y no tener que andar haciéndolo nuevamente cada uno, sino con la plantilla, nada más, este, generar una copia, y trabajar sobre ella, ¿no? Pues bueno, espero sus preguntas, observaciones, no sé, recomendaciones, o recursos que necesiten, con gusto estoy aquí para, para servirles en ese sentido, les puedo ayudar, pues adelante, y los invito a que se suscriban, que compartan, que le den like, que me visiten en las diferentes redes sociales, y pues bueno, hasta el siguiente tutorial, chao.